En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapé una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere una mano el corazón Y en la otra excursos que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo, quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento Aunque fuera el primero, y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer, te daría cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Lucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida, te hice una promesa Volverte a ver así, más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida ¡Suscríbete al canal! 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 Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Ven, te quiero hablar, vuelve a caminar. Vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa. Ven, hazlo por mí, vuelve siempre a mí. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo, quiero estar contigo. Regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. No hay lugar que nada me da, el tiempo que pase, andando por tus calles junto a ti. Ven, quiero saber, por qué te fuiste sin mí, siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo, quiero estar contigo. Regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya no volverá. No hay nada más, adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha gustado. Sí, pero no sé, no hay nada que me haga olvidar. Más de llorar, mi mundo empezando a temblar, pero siente que se acerca el final. No quiero ganar, ahora eso que más da. Estoy cansada ya de inventar, excusas que no saben dar. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal. Sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo. No quedó malidad, solo ingenuidad. Pretendiendo hacernos creer, que el mundo estaba a nuestros pies. Cuando el sueño venga por aquí, en silencio voy a construir. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal. Sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo para siempre. No puedo evitar, ya te dé menos mientras estás, la mano a mi tiempo y te vas. Y siento que quiero verte, verte y pienso que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal. Sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo. Te recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida se pasa y yo me muero, me muero por ti. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita. Y al verte lanzar un bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despierta en mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando, supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, que aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial, este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Gracias por ver el video. Quiero ser una palabra serena y clara Quiero ser una emigrante Quiero ser una emigrante De tu boca delirante De deseos que una noche convertiste en mi dolor Quiero creer, quiero saber Que dormiré a la verita tuya Quiero esconderte del miedo y mirarte una vez Los ojos que tiene la luz Quiero cantar A la libertad Y caminar Cerca del mar Amarradita siempre a tu cintura Esta locura Esta locura Que amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas Ves si eres tú Ves si eres tú El que me hace tan feliz Quiero ser Quiero ser Una parada Una parada en la estación Quiero creer Quiero saber Quiero saber Que dormiré a la verita tuya Quiero esconderte Quiero esconderte del miedo Y mirarte una vez Los ojos que tiene la luna Quiero cantar A la libertad Y caminar Cerca del mar Amarradita siempre a tu cintura Que esta locura De amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas Ves si eres tú El que me hace tan feliz Quiero creer Quiero saber Que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme Del miedo Y mirarte una vez Los ojos que tiene la luna Quiero cantar A la libertad Y caminar Cerca del mar Cerca del mar Amarradita siempre a tu cintura Que esta locura De amarte No puede acabar Por mucho que te entre las dudas De si eres tú El que me hace tan feliz Y me hace tan feliz Que esta locura Y me hace tan feliz Y me hace tan feliz Música Vendo el inventario de recuerdos De la historia más bonita que la vida escuché Vendo el inventario de recuerdos Vendo el guión de la película más triste, la más bella que en la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y me nuda, la noche te sueñas de burlar Te intento arrastrar y te descubras Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos frutas que reservadas hace siglos y ahora que hago que en la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera viviré Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y me nuda, la noche te sueñas de burlar Te intento abracar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar A tu rumbo a mi tejado El recuerdo El recuerdo de un abrazo Que aún me hace triste Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y me nuda La noche te sueñas de burlar Te intento abrazar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que nunca volverá Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en tren Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás Me olvidarás Si no firmo Mi declaración Me abrazaría el diablo Sin dudar Por ver tu cara Al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato Cada silencio Cada silencio es una nube que va Detrás de mí Sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuche hablar Con la luz La luz La luz La luz Me abrazaría Me abrazaría el diablo Sin dudar Por ver tu cara Al escuchar mi hablar Sin dudar No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargo Sin dudar Pero sin dudar Sin dudar Sin dudar Sin dudar Porque este corazón Sin dudar Sin dudar Sin dudar Porque este corazón Sin dudar Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada acierto, cada aproximación Cada escena bajo supervisión La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició No imaginas Cómo sería yo Si hubiera esperado Segundo más el amor Ni mis gestos Ni mi propia amor Ni mis besos Serían hoy de los dos La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició Nos acarició La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició Si quieres venir Conmigo a buscar La fórmula exacta De la realidad Intenta escribir A los demás Que ocurra Que nadie nos oiga marchar De cada mundo De cada respuesta De cada persona De cada planeta De cada momento De cada cometa De cada deseo De cada estrella De cada uno De cada uno De cada uno Cuéntame al oído Muy despacio Y muy bajito Porque tiene tanta luz Este día tan sombrío Cuéntame al oído Cuéntame al oído Si es sincero Eso que ha dicho O son frases disfrazadas Esperando Solo un guiño Cuéntame Cuéntame El cielo El cielo El cielo Cuéntame 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 al oído Cuéntame 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 El cielo El cielo Cuéntame 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 Nos detuvo en el tiempo, nos detuvo en el tiempo Cuéntame al oído Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Llegué de libros mi maleta También de fotos tuyas tiendes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un rey que no dormía Y ve tu cara en el cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí Te encontré, desamoré Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara En la madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria o porvenir Bandera, nación, frontera, raza o destino Tuvieran algún sentido para mí Y qué límite al este con mil amigos Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar Al norte con los secretos que nunca te digo A gobernarlos de cerca si los quieres conquistar Si tú también lo sientes y a ti tan bien te apetece No lo pienses, vámonos, ya somos dos Porque no me das la mano Nos cogemos este barco Celebrando con un beso que hoy es hoy Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, así cerca estamos los dos Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, vámonos Me encantaría que nuestro país tuviera Un arsenal inmenso de caricias bajo el mar Para que al caer la noche hoy encienda dos velas Para invadirte por sorpresa en la intimidad Dos habitantes será el más pequeño del mundo Y sin embargo el más grande de todos los que yo vi De veras te digo que el himno que escribo es sincero Habla de que tantos países como gente en cada país Si tú también lo sientes y a ti tan bien te apetece No lo pienses, vámonos, ya somos dos Porque no me das la mano Nos cogemos este barco Celebrando con un beso que hoy es hoy Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, así cerca estamos los dos Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo Que todo estará cerca, así cerca estamos los dos Que todo estará cerca, vámonos tú y yo Que todo estará cerca, así cerca de nosotros Que todo estará cerca, así es lo duro Que todo estará cerca, así y apuntando laishment El tiempo ha pintado las calles del mismo color Y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor Las casas parece que miran pidiendo perdón Y todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol Quiero escuchar tu voz, un nuevo mundo mejor Quiero encontrarte a ti, sonriendo a la vida Si no te sonríe ya a ti Dime, niña de ojos tristes ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tu llamar hablabas de libertad De una escalera a la luna quizás De un mundo que no deje nunca de hacernos soñar Los coches arrastran dejando detrás un olor Que ahoga turistas sin alma bebiendo en sus vasos de ron Un niño pregunta si la libertad es así Que suena una vieja manera que le cuentan cuentos sin fin Quiero escuchar tu voz, un nuevo mundo mejor Quiero encontrarte a ti, sonriendo a la vida Si no te sonríe ya a ti Dime, niña de ojos tristes ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Dime, donde tu llamar hablabas de libertad De una escalera a la luna quizás De un mundo que no deje nunca de hacernos soñar No digas nada Solo es un ángel jugando a vivir Perdí a sonreír Por mí, por mí, por eso Dime, niña de ojos tristes ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tu llamar hablabas de libertad De una escalera a la luna quizás De un mundo que no deje nunca de hacernos soñar No he podido esta vez Vuelvo a no ser Vuelvo a caer ¿Qué importa nada si yo No sé reír No sé sentir Quiero ir Quiero irte a llorar Y que me parte el corazón Quiero darte un beso sin pensar Quiero sentir miedo Cuando me digas adiós Yo quiero que me enseñes a jugar Sé que me he vuelto a perder Que he vuelto a desenterrar Todo aquello que pasé No sé ni cómo explicar Que solo puedo llorar Que necesito la paz Que se esconde en tus ojos Que se anuncia en tu boca Que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia De princesas de amores Que un día te conté yo Hoy he dejado de hablar Quiero callar Disimilar Solo me queda esperar Verte pasar Reinventar Quiero sentir algo Y no sé por dónde empezar Yo quiero que mi mundo Deje de girar Quiero que mis manos Tengan fuerza para dar Yo quiero asustarme Sin estar Sé que me he vuelto a perder Que he vuelto a desenterrar Todo aquello que pasé Y no sé ni cómo explicar Que solo puedo llorar Que necesito la paz Que se esconde en tus ojos Que se anuncia en tu boca Que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia De princesas de amores Que un día te conté yo Sé que me he vuelto a perder Que he vuelto a desenterrar Y no sé ni cómo explicar Y no sé ni cómo explicar Que solo puedo llorar Que necesito la paz Que se esconde en tus ojos Que se anuncia en tu boca Que te da la razón Ven, cuéntame aquella historia De princesas de amores Que un día te conté yo Yo me hace conté yo Yo me hace conté yo Yo me hace conté yo Sueños quedan en bolsas de hielo al mar Colores sin mezclar Nada que contar Silencio que estás Atento para atacar No se enfrenta si te vas No te he oído entrar Somos dos novios Que no tienen mes de abril Que no se miran Porque sí Que no se hacen reír Ahora el cariño Envenena la habitación Llena todo de falso amor Esconde el mal humor Mírame Y dime qué es lo que ves Mírate Y dime en qué se parecen Ahí ve Es que tú y yo Solo tú y yo Ni siempre ni nunca Ni tú ni yo Cabemos cantando En esta canción En esta canción Mírate Así Esos ojos que están Ya cansados de llorar Quieren descansar Dame un abrazo Y siente Como esta vez Se nos escapa Sin poder Hacer nada por él Mírame 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 Y dime Qué es lo que ves Y ahora Mírate Y dime en qué se parecen Ahí ve Es que tú Y yo Solo tú y yo Ni siempre ni nunca Ni siempre ni nunca Ni nunca ni tú Tú y yo cabemos cantando en esta canción Y es que tú y yo, solo tú y yo Ni siempre ni nunca ni tú Tú y yo salimos con vida de esta canción Vuela un columpio vacío sobre mi cabeza Vuela por el cementerio de mi voluntad Sigo buscando a la niña que llora en tus fiestas Suenan campanas sin flor por mi funeral Mírame con la estrella a volar a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez Porque no sé dejar de adorarte Mírame Vuela un columpio vacío rozando la arena Deja las huellas delante caído al pasar Huellas que siempre me llevan a ti que te apenas Como la dosis de vida fugaz que me diste a probar Mírame con la estrella a volar a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez ¿Por qué no sé dejar de adorarte? Pienso en ti Cada vez que me alejo de mí Cada vez que prefiero morir Desde el día en perfume Vigiste tu carita es una rosa sin abrir Mírame con la estrella a volar a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez ¿Por qué no sé dejar de adorarte? Pienso en mí Cada vez que me miras así Sé de coser los labios a ti Y la luna me pinta los ojos Mírame con la estrella a volar a mis pies Cada vez que te vas pienso en ti Cada vez que prefiero morir Cada vez que me besas así Cada vez que te vas Mírame Detrás del tiempo me instalí Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar Muy bien, seré sin veras Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar A la buena vida más Volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti ya no regresarán Sin ti ya no regresar al lugar Donde te conocí Lo sé, prohibido recordar Muy bien, seré sin veras Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar Tú cuídate, aquí yo estaré bien Obvédame, yo te recordaré Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas y vamos a bailar tú y yo Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Dame un beso que me haga viajar Dame una canción para esperar Dame una razón para cambiar Dame un sueño roto para coser Dame un libro que me haga crecer Cuando el mar no tenga sed Y el amor sepa perder Prenderé mi corazón Para darte algo mejor Perdóname 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 Hablame Hablame Te lo he visto llorar Donde nadie llora más Donde la voz sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada es de verdad Donde no existe la paz Dame un par de noches y te amaré Dame un par de noches y te amaré Cuando el mar no tenga sed Cuando el mar no tenga sed El amor sepa perder Venderé mi corazón Venderé mi corazón Para darte algo mejor Perdóname 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 Ablame 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 Te lo he visto llorar Donde nadie llora más Donde la voz Donde la voz sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada se le da Donde nada se le da Donde no existe la paz Perdóname Ablame 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 Te lo he visto llorar Donde nadie llora más Donde la voz sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada se le da Donde no existe la paz Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hicieran una llave de yudo a mi pobre corazón Haciendo que firme y llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y que otro me acompañe En silencio te quebré tan solo a ti Igual que un mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero el gol que se espera como espera en la plaza de mayo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y que otro me acompañe En silencio te quebré tan solo a ti En silencio te querré tan solo a ti Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y que otro me acompañe En silencio te querré, en silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti Nadie como tú De dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Que eres la virtud de hacerme olvidar Tu miedo que me da mirar la oscuridad Y solamente tú lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente Para hablar Ya son más de veinte años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Nadie como tú para pedir perdón Nadie como tú valora esta canción Nadie como tú me da su protección Me ayuda a caminar, me aparta del dolor Tienes ese don de dar tranquilidad De saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Tu miedo que me da mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años Ya son más de veinte años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Pasarán Pasarán Los años y siempre estarás Buscando un plan Buscando un plan Para que se haga realidad Los sueños que Soñábamos antes de ayer al dormir Hablando del tiempo que nos quedará por vivir En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Y sin hablar Solo mirar Sabemos llegar a entender Que jamás ni nada ni nadie en la vida nos separará No lo resuciday No lo resuciday Sabemos llegar a entender No lo resuciday A diferencia Podemos llegar a entender sed stationary Gracias.